hola amigos bienvenidos en este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo hacer una checklist o casilla de verificación en google docs esto realmente muy fácil es sencillo hacer así como está moviendo en pantalla estamos en google docs y queremos insertar queremos hacer unas casillas de verificación o una checklist y esto lo podemos hacer de la siguiente forma primero como podemos observar en pantalla tenemos dos opciones tenemos la opción ya teniendo el texto escrito en el documento o sin tenerlo vamos a hacerlo la primera opción con el texto escrito simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar en la primera opción seleccionamos seleccionamos todo el texto que queremos agregar la checklist y simplemente vamos a ir al teclado y en el teclado vamos a presionar las teclas control más la tecla shift y la tecla número 9 repito teniendo presionado la tecla control vamos a presionar la tecla shift y vamos a presionar la tecla número 9 que nos aparece aquí arriba en la parte superior vamos a hacerlo control shift más la tecla número 9 y automáticamente insertamos las casillas de verificación o checklist ahora bien como podemos observar al marcar cualquiera de estas casillas al seleccionar nos aparece el símbolo de palomita y aparte nos aparece este subrayado encima del texto de esta forma es una checklist dinámica si queremos solamente dejar el símbolo de palomita pero sin tener el subrayado sin tener la rayita simplemente lo vamos a ir a la parte superior vamos a seleccionar vamos a desplegar la cinta de opciones de lista de comprobación aquí vamos a seleccionar y vemos que nos aparecen dos opciones la opción del lado izquierdo sería como la tenemos en pantalla el símbolo de palomita la checklist más el subrayado y el del lado derecho sería solamente el del símbolo de palomita seleccionamos y de esta forma al colocar en la casilla de verificación al seleccionarla solamente nos va a aparecer el puro símbolo ahora vamos a ir a hacer la segunda opción que sería si no tenemos el texto escrito de igual forma que la versión anterior no vamos a ir al teclado presionamos la tecla control más la tecla shift y la tecla número 9 todo al mismo tiempo control shift más la tecla número 9 de esta forma podemos observar que nos aparece la casilla de verificación o la checklist y aquí simplemente lo que vamos a hacer lo siguiente si queremos seguir añadiendo presionamos la tecla enter y al presionar la tecla enter nos aparece una nueva casilla de verificación volvemos a escribir cualquier cosa que tengamos en nuestra lista en este caso vamos a escribir bolivia seleccionamos presionamos la tecla enter y de esa forma seguimos añadiendo más casillas de verificación para nuestra lista de tareas para nuestra lista de compras así de fácil y rápido y vamos a seleccionar vemos que nos aparece de forma dinámica el símbolo de palomita el subrayado nos vamos a la parte superior menú o lista de comprobación vamos a desplegar seleccionamos del lado derecho si ese es el modelo que queremos y la forma nos quedaría y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado pero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse